El ingeniero Jorge Castaño, candidato a la alcaldía de Tuluá por el Partido Conservador, continúa su recorrido por los barrios de la comunidad. En esta oportunidad la visita se realizó en el barrio Maracaibo y sectores aledaños. Acompañado de una gran multitud de seguidores y candidatos al Consejo, Jorge Alberto Castaño se tomó las calles del barrio Maracaibo y casa por casa. Explicó la importancia de votar este 27 de octubre para que el cambio continúe. Por acá recorriendo el barrio, pidiendo ese apoyo y ese respaldo este próximo 27 de octubre para que la ciudad siga avanzando, se siga construyendo ese sueño de ciudad que todos queremos porque es que Tuluá hoy está bonita, hoy vivimos felices aquí, orgullosos de esta ciudad y tenemos que seguir modernizando la ciudad. Cuento con vos el 27 de octubre. Muchas gracias. ¿Se acuerda o no se acuerda que yo estoy por acá saludándolo? Y pidiendo ese respaldo, acuerda que hay que tener una buena política para continuar desarrollando la ciudad. Muchas gracias, oye. Que baila gane, ¿no? Con la voluntad y el apoyo es suyo, el apoyo es suyo. Muchas gracias. Que estén muy bien, mucho gusto. Jorge Castaño, continúa usted con este agite político de campaña ¿Cómo le ha ido en estos barrios? Muy bien, gracias a Dios Es una felicidad inmensa tener la aceptación de la comunidad cómo apoyan que continúe un buen gobierno cómo quieren que una persona joven también sea líder de este proyecto y más cuando conocen las propuestas conocen lo que se va a hacer en estos próximos cuatro años y ven que Tuluá de verdad va a progresar, va a tener ese avance que todos soñamos hoy la gente lo manifiesta es que quiere que continúe reforzándose la seguridad y reforzándose la infraestructura esos son los dos aspectos que hoy tentativamente la gente está exigiendo y está pidiendo que se fortalezcan en los próximos cuatro años está en los dos pilares fundamentales, los cuales son la seguridad, la generación del empleo y la infraestructura, entre esos tres pilares entra esto y vamos a apoyar porque depende de nosotros que la dinámica de la ciudad continúe, que de verdad se vea ese progreso que hoy se ha generado que aquí están las personas que quieren el progreso de la ciudad que quieren que la ciudad siga innovando y que saben que aquí hay un buen dirigente que va a hacer las cosas bien que va a respetar todos los procesos y que vamos a trabajar de la mano porque es todo un trabajo en equipo aquí no se puede solo se tiene que trabajar en equipo de esta manera el candidato de la fuerza del cambio sigue llegando a más rincones de la ciudad para conocer de primera mano las necesidades e inquietudes de los tulueños las necesidades y las necesidades a la fuerza de la ciudad y a la fuerza de la ciudad que se puede también que la salud se puede solo y si quieres que allí lo que eso